Desde hace dos meses que los precios de los pasajes en las líneas aéreas desde Santiago a C. Punta Arena y desde Punta Arena a C. Santiago no han parado de subir. Hemos visto cotizaciones en las redes sociales por sobre un millón y dos millones de pesos. Esto significa que los magallánicos y magallánicas quedan encerrados en la región ante una urgencia médica, ante una urgencia familiar. Por eso fuimos hace un tiempo a la Fiscalía Nacional Económica a denunciar esta situación para ver si efectivamente la institucionalidad nos puede confirmar si hay o no un abuso de posesión dominante. El magallánico y la magallánica no tienen otra forma de viajar. Además sabemos que las líneas aéreas tienen contratos con la industria salmonera en la que ya cubren parte de sus costos, por lo que nos encantaría saber si efectivamente estas alzas de costos también se las está aplicando a la industria de los salmones. Además, estamos muy contentos porque hace poquito nos contaron que dicha investigación está avanzando de manera lenta porque sabemos que se demora. Por eso estamos buscando otros oficios, otras gestiones para poder impulsar una revisión, una investigación de lo que está ocurriendo hoy día a nivel regional.